Bueno, habitualmente no recibo noticias de las inauguraciones, pero este es un gran acontecimiento, un hecho muy importante que culmina una etapa que seguramente fue larga y difícil porque no había la experiencia y el conocimiento acumulado para garantizar una renovación a este nivel de la vía férrea y además abre una nueva etapa porque a partir de este ferrocarril central, las tapas de los toros, va a dar oportunidad al desarrollo de las otras líneas. Ahora está recuperada también la línea de Paso de los Toros a Rivera, la vía que va a Salto tiene unos 100 kilómetros de recuperación de vía y puentes, pero habrá que seguir renovando el conjunto de la infraestructura, pero este es un gran acontecimiento, hace como 30 años que no llegaban ferrocarriles con carga al puerto de Montevideo, es un ferrocarril que los vecinos que lo han visto pasar podrán testificar que es un nivel de tecnología. Es fútil, no se siente. Sí, los temores aquellos de las vibraciones y los ruidos, basta ver que funciona de una forma... Pero además, se aprovechó la oportunidad de que las dos millones de toneladas aseguradas de celulosa permite con el flete, con el transporte de esa celulosa, de financiar y justificar la inversión que de otra manera muy difícil pudiera ser. Sí, le consulto... Estoy muy contento de que se haya culminado ese proyecto y la nueva etapa, más trabajo. Le consulto por el costo, justamente porque el actual ministro Falero dijo que la obra costó un 30% más por previsiones que no realizó el Frente Amplio y malas objeciones, digamos. Estoy permanentemente acostumbrado a que ni siquiera disfrutan los acontecimientos tratando de ser politiquita, mirando para atrás. Hace cinco años que no estamos en el gobierno, hace cuatro años y pico, y el desarrollo de buena parte de este proyecto es también un mérito del gobierno que él integra. Y realmente, creo que tienen el mérito de haber continuado esa obra, que cuando nosotros estuvimos, pudimos avanzarla en un 10, 12% solamente. Lo demás, lo demás es esa costumbre que tenemos en el Uruguay de siempre buscar el vaso vacío. Sí, le agradecemos por estos minutos. A las órdenes.